Hola amigos, antes de continuar con el vídeo, porque eso de no, antes de empezar con el vídeo, amigos, el vídeo ya empezó Tenemos envíos gratis en Eneva, grande Eneva, como veis, de 6 al 10 de febrero Así que, amigos, denle cañita por si, bueno, por si queréis pillaros algo Otra cosita bastante guapa es el tema de que, obviamente, ya se ha estrenado Howard Legacy Tengo que decir que, gente, no tenía pensado en absoluto, y lo digo, os soy totalmente sincero además Porque ya lo habéis visto en mis contestaciones, tanto en directo como en vídeos y tal No tenía ningún tipo de interés, pero tengo que decir que me estoy viendo la serie por Vegetta Y me está encantando el puto juego, tío La verdad, no sé si al final me lo compraré, la verdad, porque no soy muy fan del tema de Harry Potter Porque en aquel momento se hizo una batalla entre Harry Potter y Sordas Anillos Y yo era muy de Sordas Anillos, pero bueno, igualmente, lo he dicho, me estoy tragando la serie completa de Vegetta Vale, así que lo he dicho, tenéis por aquí ofertas bastante guapas con el tema de Howard Legacy Como veis, para bastantes apartados y sitios Amigos, simplemente un placer en un siguiente vídeo más y mejor Bye Por cierto, que siempre se me olvida, tenéis el link abajo en la descripción Además, me haríais un favor si lo ponéis en marcadores, este link que tenéis justamente abajo ¿Para qué? Para irte rápidamente con mi link de afiliado a la página de Neva Así me cuenta a mí, pues obviamente que habéis comprado, oye, habéis comprado a través del Tito Caramelo Muchas gracias, amigos, ahora sí, adiós Muy bien, chavales, Caramelo y estamos en Reimushich Amigos, como justamente estáis viendo por aquí, hace cosa de 26 minutos han soltado este bombazo Vale, la gente de Reimushich dice justamente esto por aquí Estimando jugadores de consola, estamos trabajando en algo grande para ustedes Y como veis, justamente ponen un ratón y un triángulo de advertencia De prohibición de, pues eso, simplemente de advertencia Vale, ahora bien, esto lo van a revelar todo en el panel que se hará el día 18 Como ya he comentado, bueno, si no, pues lo haré, ¿vale? Igualmente esto lo vamos a ver en directo porque he decidido no ir a Canadá La verdad, estoy un poco, bueno, he decidido no ir simplemente a Canadá Vale, simplemente así, estoy bastante cabreado con Ubisoft como tal Y pues no me apetece hacer nada con ellos en ese aspecto La verdad, no me apetece estar allí, no me apetece, la verdad, pero bueno Gente, como veis, queridos jugadores de consola Esto quiere decir, a ver, aquí no dicen nada, ¿vale? Pero esto se puede intuir Amigos, os hemos escuchado y después de 8 años Vamos a prohibir que los jugadores de teclado y ratón Jueguen en consola contra jugadores de mando Por favor, que sea así, ¿vale? Obviamente aquí lo único que han dicho es que estamos preparando algo muy grande para vosotros Jugadores de consola, pero no dicen absolutamente nada Ahora bien, ¿qué es lo que más preocupa actualmente a los jugadores de consola? Que haya obviamente el tema de jugadores con teclado y ratón Que jueguen en su misma plataforma ¿El por qué? Porque ya sabéis, o para la gente que no lo sepa Hay aplicaciones o hay aparatos que tú puedes enchufar a la consola Y puedes hacer que literalmente puedas jugar con tu teclado y tu ratón En este caso, contra gente que está jugando con mando, ¿vale? Es bastante normal ver en rangos muy altos, o sea, en rangos altos en consola Que está plagado de gente con teclado y ratón Gente con aparatos que te quitan cualquier tipo de recoil, ¿vale? O sea, esa es otra de las posibles opciones o razones que podrían también hacer aquí ¿Vale? Porque otra de las grandes cosas, aparte del teclado de ratón en consola Otro de los grandes problemas en consola es que está aparatos como Cronus Y vainas del estilo, ¿vale? Que son aparatos que simplemente son pequeños apartitos, pequeños USB Simplemente lo enchufas y te quita todo el recoil que tú tienes en todas las armas ¿Vale? Es así de absurdo Es como si literalmente no dispararas o dispararas con un láser, ¿vale? ¿Por qué? Porque no vas a tener ningún tipo de recoil Otro problema, también está el tema de otros aparatos Que en lugar de quitarte el recoil, lo que hacen es convertir tus armas Semiautomáticas en automáticas ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, no sé si habrá pasado alguna vez en consola Esto lo sé por suscriptores, me han pasado clips He visto muchos vídeos, también incluso he hecho torneos en los que he visto que llevaban este tipo de mierdas ¿Vale? Pero claro, no puedes hacer nada porque encima es un torneo que tú estás ahí como embajador No estás ahí como organizante como tal Pero bueno, he visto este tipo de cosas que literalmente es un aparato ¿Vale? O sea, no sé la forma que tiene, no me he engañado O sea, voy a ser totalmente sincero No sé la forma que tiene este aparato Pero lo que hace este aparato es que las armas, como por ejemplo las pistolas ¿Vale? Que son de tiro a tiro Que tú tienes que ir apretando, por ejemplo, el gatillo para disparar Con este aparato, literalmente con dejar repulsados como si fuera un arma automática ¿Vale? Como si fuera un ta-ta-ta-ta-ta Va a disparar lo más rápido que se pueda ¿Vale? Si le sumas que esto, la gran mayoría de la gente que utiliza este carratón Utiliza también el cronus, es decir, para quitar el tema del recoil Y también utilizan el tema de que todas las armas semiautomáticas sean automáticas Hacen que jugar con mando literalmente sea una desventaja Pero brutal, gente, brutal ¿Qué me gustaría que pasara aquí? ¿Me gustaría que lo prohibieran? Sí, ¿vale? Pero todas estas cosas Las tres cosas que acabo de decir Me gustaría que ojalá los prohibieran Y yo no solo que los prohibieran Sino que a la gente que lo ha utilizado como tal Se les banease ¿Vale? Porque aunque esto me parece algo más complicado La verdad esto me parece complicado Porque hay que tener una cosa muy en cuenta ¿Vale? El tema de que tú puedas utilizar un tecla de ratón para jugar en consola Está hecho para que gente, como por ejemplo Imaginaros que Paco Sark Este muchacho que es mexicano Que es nadador paralímpico, tal y cual No tiene brazos y juega con los pies Él, por ejemplo No sé si siempre ha jugado con tecla de ratón Imaginaros que solamente puede jugar con los pies Sería más complicado jugar con un mando Entonces, ¿qué pasa? En este caso, le ocurre a Paco Él utiliza un tecla de ratón Aunque sí que es cierto que él juega en PC actualmente ¿Vale? Habrá mucha gente que, oye Que pues le puede pasar cualquier cosa Y tenga que, porque no le quede otra Utilizar un tecla de ratón para jugar en consola Ya sea porque... Yo sé, alguna discapacidad ¿Vale? Es decir, pues tendremos que prohibir O vamos a prohibir Vamos a hacer que toda esta gente Que no puede jugar de manera normal Males con mando Tenga que jugar con tecla de ratón Vamos a prohibirle jugar así No lo sé No creo que Ubisoft sea... Por desgracia O sea, por desgracia con respecto a... Puede ser muta Pero, por desgracia me refiero a... Al final, un pequeño porcentaje Es esta gente que, bueno Que no le queda otra que jugar así Y luego está el gran porcentaje de gente Que se aprovecha de eso ¿Vale? Que se aprovecha de que Han puesto esta opción de tecla de ratón y consola Para que jueguen ahí Y así abusar de los que juegan con mando Es bastante simple, gente El tema de jugar con teclado y ratón En cualquier plataforma En cualquier shooter Es ventajoso para o contra la gente que juega en mando El mando no está hecho O no está tan hecho ¿Vale? Como lo podría estar el teclado y ratón Para jugar shooters ¿Vale? Para jugar a juegos de disparos Ahora, en cualquier otro ámbito Yo soy un ferviente fan De jugar con mando A cualquier cosa que no sea un juego de disparos Por ejemplo Tipo goto jugar Mando 100% Tipo de coches De fútbol Mando 100% Por ejemplo Cuando yo jugaba en GTA V Por ejemplo Jugaba en el online y tal Yo jugaba con el tecla de ratón Cuando iba a pie Y con el mando Cuando iba a montar un coche En un vehículo Ya fuera un avión Un helicóptero Tal y cual ¿Por qué? Porque es todo mucho más ventajoso Al igual que ocurre con Rocket League La gente, por ejemplo Ahora que he podido hablar hace poquito con Rodri Me comentó que los profesionales de Rocket League ¿Vale? Aunque el juego como tal Sea Literalmente de jugar con mando La gente en PC Diréis ¿Lo jugará con tecla de ratón? No, no Lo jugará con mando ¿Por qué? Porque ahí está su gran ventaja ¿Habrá jugadores de Rocket League Que jueguen con tecla de ratón? Obviamente Pero es mucho más sencillo Es mucho más ventajoso En ese tipo de aspectos Jugar con mando Pues al igual que ocurre justamente aquí ¿Vale? Ojalá Y por mí A ver Yo sinceramente Me gustaría que quitasen esta opción De tecla de ratón en consola ¿Vale? Me gustaría ¿Va a ser eso? No lo sé La verdad Pues es lo que creéis que es De momento no sabemos absolutamente nada Hasta el día 18 A las 8 y media Que estaremos en directo En mi canal de Twitch Caramelo Oficial No sabremos esto Así que amigos Simplemente A esperar ¿Vale? Ojalá Sea algo Para prohibir este tipo de conductas O al menos Tío Al menos limitarlas La verdad Que tengas que probar De alguna manera Que no sea Esto Porque lo que no es normal Es que la gente se aproveche Y encima se mofe de todo esto ¿Vale? Porque he visto a gente Que literalmente se mofa O intenta ridiculizar A otros jugadores Porque son peores Porque Oye Porque no todo el mundo Tiene la misma experiencia La misma habilidad Se mofan de esos jugadores Diciendo que son buenísimos Que mira tú que eres Que KD tienes Que rango eres Que no sé no sé cuánto Yo soy champion Y luego al cabo del tiempo Los ves vendiendo Los aparatos Tanto que te queda El ratón de consola Como los Kronos Como los aparatos Para hacer trampas como tal Y se pasan todas a PC Y en plan Vaya Vaya Te quejas de la gente Que la gente es muy mala Pero tú eres el primero Que te has cambiado a algo Que se considera literalmente Trampa en esta plataforma Pero bueno Gente Sin más ¿Qué os parece? ¿Vale? Lo dicho No podemos recabar Mucha más información de esto Porque lo dicho Pone literalmente el símbolo El icono de un ratón Con el símbolo este De precaución O advertencia como tal Pero bueno Amigos Estaremos por aquí El día 18 Para ver Todas estas actualizaciones Que se vienen Con la nueva temporada Llamada Operation Commanding Force Que de momento Pinta bastante guay Tengo que decir Que de momento No sé absolutamente nada La temporada Así que no sabe O sea Lo digo No sé absolutamente nada De lo que se viene Pero tengo bastantes ganas Creo que va a ser prometedora O eso espero Igualmente no quiero decepcionarme Con No sé Con todo lo que traigan Porque muchas veces Me ha llegado a pasar De que me espero mucho Y al final Todo abajo Pero bueno Amigos Sin más Un placer en el siguiente vídeo Y con más y mejor Adiós ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira Por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo Subido en mi canal Si, si, si Como te lo digo Venga Ahora sí que sí Hasta luego Pero dale Que te veo Te veo No te preocupes 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 Gracias.